Hola, en el día de hoy voy a hacer un breve repaso sobre los cambios que se vienen al parche 11.11 que tendría que aplicarse este miércoles 26 de mayo, algo rápido, acá que vemos es que ahora cuando vamos al ítem que vamos a armar nos pone el ítem completo, que es lo que hace, por si no recordamos nosotros mismos, bueno nos dan una ayudita extra. Hay algunos cambios en el sistema, como vemos al nivel 6 redujeron lo que es la aparición de fichas de costo 1 y aumentaron las de costo 2 y 3, el resto sigue igual. Al nivel 7 han reducido lo que es la aparición de fichas de costo 2 y aumentaron un poco lo que es la aparición de fichas de costo 3. Esto debe ser más que nada para que la gente intente buscar fichas de costo 2 y 3, más de lo que lo está haciendo actualmente. Nadie se detiene a buscar fichas al nivel 6, están yendo todos al nivel 7 para intentar conseguir fichas de costo 4 y ya con eso lograr un campo estable. También han cambiado lo que son los ítems oscuros en el carrusel. Un solo objeto oscuro como vemos de un 10% ha bajado de 0%, es decir que no va a aparecer. Dos objetos oscuros redujeron un 5% y han aumentado la aparición de 3 objetos oscuros de un 10 a un 25% y 4 objetos oscuros en un carrusel no ha habido cambios. Así que básicamente lo que nos están diciendo es que van a aparecer carruseles con más objetos oscuros que antes, pero no nos vamos a encontrar con carruseles que tengan uno solo, así que va a haber más posibilidades de poder armar objetos completos en los carruseles con componentes oscuros de ahora en más. También han cambiado lo que son los drops de orbes, redujeron la posibilidad de conseguir oro y han aumentado la posibilidad de conseguir campeones del mismo costo, así que esto lo que más lo veo factible es que quizás cambie un poco la manera de mantener la banca llena o no, ya que al darnos por ejemplo 3 de oro antes ahora está la posibilidad que nos den una unidad de costo 3 más seguido y si tenemos la banca llena eso se va a traducir en que solamente nos van a dar el oro. No creo que vaya a ser un gran cambio en cómo se juega el juego pero va a ser algo a tener en cuenta. Y los orbes azules han cambiado lo que era Nico más 2 de oro que había un 8% y lo han transformado en algo con menor porcentaje, han bajado un 2% y como vemos han puesto fichas. van a caer unidades en vez de oro. Y acá exactamente lo mismo Nico más una unidad de costo 3. Así que lo que vamos a tener que esperar es que de los orbes en vez de recibir directamente monedas de oro vamos a estar recibiendo unidades más seguido de lo que sucedió antes. Ahora sí, con los traits vemos que a abominación le han hecho un buff de salud y también de salud por estrellas de nivel de nuestras unidades de abominación. Así que la idea es que claramente están buscando que no juguemos solamente con unidades al 1 o al 2 sino que sea algo factible que la gente lleve unidades a 3 estrellas para potenciar la abominación. Y ahora lo que han hecho es que la duración del hechizo dura un segundo más de Zayn y la velocidad de casteo la han reducido. Así que básicamente buffearon por completo a abominación. Caballeros solamente redujeron un 10 puntos de reducción de daño en Caballeros 6. Actualmente la build que más utiliza Caballeros es Kale. Pero como vamos a ver más adelante a Kale también le metieron un nerf muy importante. Así que acá no sé qué tan necesario era esto. 6 Caballeros, había una sola build que lo utilizaba. Lo único que importa básicamente es que Caballeros 2 y 4 quedó exactamente igual. Con Olvidados han reducido 20 puntos de daño físico y daño mágico. La verdad es que no se veía muy seguido que la gente estuviera jugando 9 Olvidados. Los carries de Olvidados actualmente son Katarina, Draven y en último lugar Diego. Y a ninguno les interesa sinceramente tener 9 Olvidados. Así que básicamente esto es un nerf que no va a cambiar nada el metagame. Draven necesita 3 Olvidados, Katarina es carry de asesinos y Diego es una unidad que cierra la composición de escalamusadores. Así que como digo, esto no va a pasar nada alrededor de esto. Y acá sí, es un detalle importante. Que a los Skirmishers cambiaron completamente cómo es que funciona el escudo. Antes eran 300 y 600 puntos chatos. Y ahora es un porcentaje de vida máxima de la unidad. Así que básicamente lo que vamos a tener acá es que los valores van a cambiar según la unidad al comienzo del combate. Así que esto sumado a básicamente el nerf completo de la build va a hacer que reduzca muchísimo la composición. El poder que tiene actualmente probablemente lo más seguro es que salga del meta. Vamos a ver cómo se da, pero la castigaron fuerte. En unidades de costo 1, Udyr como vemos lo unnerfeó a la unidad en general 1, 2 y 3. Un comienzo de un Udyr de 2 estrellas con un solo ítem nos aseguraba poder llegar con tranquilidad a la transición de Jax. Ponerle todos los ítems de Jax a Udyr y pasar con seguridad a la composición en su forma final. Esto está bien justificado. Vladimir es una unidad que básicamente como desapareció a la composición de Lissandra, también desapareció del mapa. Estos cambios acá no sé si van a ser suficientes para que vuelva a ser una unidad importante, pero al menos podría llegar a ser una opción viable en el juego temprano con el aumento de daño de hechizo. Mucho más que eso, no creo que vaya a cambiar. Unidades de costo 2. A Leblanc le han reducido su poder al costo 3, básicamente hace menos daño y el stun dura menos. No era obligatorio, pero ayudaba mucho llevar a una Leblanc 3 en una composición de asesinos. Está la composición con Akeler, de asesinos, que básicamente Leblanc es el carry principal. Y después está la composición de asesinos con Katarina, donde Leblanc simplemente es una unidad más con llevarla a dos estrellas alcanzada. No creo que vaya a ser un cambio importante en el meta de esto. Buffieron a Soraka, básicamente ahora va a lanzar su habilidad más rápido. Soraka es una unidad que veremos si aparece en el metagame, ya que han realizado algunos cambios alrededor de Karma, que quizás por ser portadora del amanecer también hagan que se la vea más seguida. Varus lo que pasaba es que yo creo que lo más importante de la ficha no estaba al 3 estrellas, sino al 2. Varus es la unidad por excelencia para llegar a la composición de Kale. Con tener un Varus en estadio de dos estrellas ya te garantizabas llegar con seguridad a niveles 8 rápido. No había necesidad de hacer mucho más. Es una unidad que estabilizaba mucho la mesa. Y el objetivo de la composición en sí no era llevar a Varus a 3 estrellas, aunque también se ha visto la aparición de composiciones de 4 cazadores donde Varus era el carry por encima de Afilios, dado que le habían reducido mucho su poder. Pero particularmente esto no va a cambiar mucho el meta. Sejuani básicamente es una unidad de relleno actualmente, tanto para las composiciones de jinetes con deshechizos, como para las composiciones de Porta Anochecer. Así que está justificado el buff. Vamos a ver dónde la deja puntualmente, porque una Sejuani al 1 va a ser muy poderosa. Es casi un buff del 90% que vemos acá. Y a dos estrellas también. Es un buff importante. Va a ser una unidad que seguramente en el juego temprano sea más priorizada. Ahora sí, dentro de lo que va a ser uno de los cambios más importantes para el metagame, van a ser todos los cambios que le van a hacer a los escalamusadores. Ya que básicamente a Trándul le cortaron a la mitad el radio de AP del hechizo. Es decir que básicamente va a robar menos estadísticas, lo cual le va a dar la mitad de poder. Y como para compensarlo un poco, aumentaron la duración del robo de estadísticas. Aún así, que haga la mitad del trabajo que hacía antes es muy importante. Lo más probable es que la unidad desaparezca o al menos ya no sea una prioridad absoluta como lo venía siendo. Este cambio a Lulu, más allá de que ha aparecido recientemente otra vez la composición de Helions o Rufianes. No he visto absolutamente nadie que se preocupe por llevar a una Lulu a tres estrellas. Esto no va a cambiar nada. Pantheon era uno de los pilares también de la composición de escaramuzadores. Escaramusadores y era común ver que mientras la gente estaba buscando a Jaxx, se pudiera llegar a encontrar en el tablero con un Pantheon 3. Así que esto está más que justificado. Era una unidad que estabilizaba mucho el tablero en el juego medio y también podía llegar a ser un tanque barra carry secundario en la composición. Riven actualmente es como que está básicamente la composición entera de Porta Amanecer está en un lugar secundario ya que el carry principal era Karma y no había muchas más razones para sumar fichas de Downbringer al mitad del juego. Ahora como vemos a Riven 3 y a Nidalee en general las han buffeado. Así que esto sumado a un par de cosas más que vamos a ver quizás surja en la aparición de una composición centrada en los Porta Amanecer. Un buff importante también es a Morgana, le dieron más salud y básicamente el primer lanzamiento va a ser mucho más rápido así que la va a poner también en un lugar de tanque, de juego medio que la favorece. Era bastante necesario el buff ya que básicamente simplemente está haciendo una unidad de relleno y no una unidad en la cual uno se preocuparía mucho por un papel principal. Ahora sí pasamos a unidad de costo 4. Como habrán notado, Afilios desapareció completamente del metagame después de toda la reducción de poder que recibió. Esto es un buff muy necesario para la ficha. Como verán va a hacer más daño base y el hechizo también va a hacer más daño. Así que lo más probable es que resurja esta composición. No sé si tal cual lo habíamos visto en parches anteriores pero seguramente va a tener un poco más de prioridad. Acá a Ivern vemos mucho texto. Básicamente lo que han hecho es su invocación. Daisy que escale junto a la unidad. Básicamente lo que hacen es que la salud se mantiene igual pero el daño que hace Daisy sí va a aumentar con Ivern y también lo que va a hacer es usar el daño correcto al lanzar su hechizo ya que aparentemente está usando solamente los de una estrella. Así que esto es más común. No sé si es que es un buff puntualmente. No lo ponen como tal pero definitivamente la invocación de Ivern no estaba funcionando correctamente. Draven es una unidad que mucha gente estaba muy emocionada cuando empezó este set. Fue una gran decepción y con la desaparición de Aphelios surgió Draven y básicamente ahora lo que van a hacer es volverlo a poner en el mismo lugar. Nerf y Nerf acá y recién un buff al nivel 3. No se ve en todos los días Draven 3 así que esto hay que tomarlo básicamente como un Nerf. Estos buffs acá por más que los números sean grandes Draven 3 no aparece todos los días. Lo más importante está acá. Pierde mucho poder al 1 y al 2 así que veremos qué es lo que pasa con Draven pero claramente este parche no lo va a favorecer más. Si tenemos en cuenta que también han buffeado a Karma que es una unidad con daño que tiene acceso a la backline así que va a tener lo mismo que Aphelios. Tenemos que tener en cuenta eso. Hay que poner contexto al parche y vamos a ver qué van a resurgir carries que tienen acceso directo a la backline para hacer daño. Así que mi pensamiento es que Draven va a quedar un poco de costado en este parche. Quizás me equivoque, pero con los buffs a Karma y a Aphelios es una posibilidad que se lo va a tener en cuenta. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora sí más unidades de costo 4 lo más esperado lo más lógico que va a pasar es que le iban a dar un nerf a Jax uno muy importante básicamente Jax 2 de este parche no va a tener ni siquiera el poder que tenía en Jax 1 en el parche anterior. Esto de buffear la ficha 3 no tiene mucho sentido básicamente si una ficha no es útil ni al 1 ni al 2 no hay motivo alguno para gastarse en ir a buscar una ficha al 3 más una de costo 4 y como toda la composición en general recibió un nerf creo que este parche Jax va a estar de vacaciones. Sumado también más nerf Vel'kos que básicamente era el único carry AP que había quedado ya que Karma había desaparecido y para poder jugar Heimerdinger o Timo había que tener un tablero fenomenal había que highrolear demasiado el único que nos había quedado de costo 4 para defender las composiciones de AP a Vel'kos era bastante esperable que le hicieran un nerf vamos a ver dónde queda ya que básicamente a la otra composición que juega a tejer hechizos que es Brand no le han hecho nada sigue ahí y podría llegar a ser posible que sea una composición mucho más estable que ir a buscar a Vel'kos un nerf muy pequeño a Mordekaiser básicamente va a tardar un poco más en lanzar su habilidad Mordekaiser sigue siendo como una de las unidades universales y va bien con escaramuzores y va bien con olvidados y va bien con legionarios y va bien básicamente en cualquier composición así que pareciera ser que tampoco se quieran arriesgar a sacarlo del meta le dan 10 puntitos más de mana para castear no creo que lo afecte mucho a la unidad va a seguir teniendo bastante poder ahora sí en unidades de costo 5 Darius va a lanzar la primera vez que lanza la habilidad lo va a hacer más rápido pero eso va a traer consecuencias va a sacar menos armadura la duración de la armadura va a durar menos y es como que hicieron un balance de ida y de vuelta le dieron cosas le sacaron cosas y acá le vuelven a dar su hechizo va a hacer más daño del que hacía en esta 10 1 y 2 y se va a curar más esto es un buff importante lo va a hacer muchísimo más tanque de lo que era piensen que vamos a pasar de un 10% al 1 al 15 eso ya es un buff directamente y el 2 va a pasar al doble así que básicamente claramente la intención está en que Darius sea una unidad muchísimo más tanque y más allá de que le han sacado la cantidad de objetivos que golpea yo creo que en líneas generales es un buff importante para la unidad Heimerdinger buff así lineal 100 puntos más 50 puntos más probablemente ya se ha visto en el parche anterior la reaparición tímida de Heimerdinger por parte de de composiciones que buscan estabilizar el juego medio con rufiones intentar llegar al 8 o al 9 lo más rápido posible pasar todos los ítems de 6 a Heimerdinger o a Timo y probablemente esto lo ayude un poco Bolivar que lo castigaron muy duramente el parche pasado esto es muy necesario básicamente Bolivar al 1 estaba el escenario donde nunca casteaba antes de de morir tenía que morir y después recién ahí podía castear acá quizás con esto lo ayudan un poco a poder lanzar ese primer lanzamiento que básicamente es lo único que importa en la unidad ese primer lanzamiento que aplique el control de área tan importante que realiza Garen básicamente va a recibir mucho más nerf que buff va a lanzar la habilidad un poco más rápido pero como verán recibe el mismo tratamiento que adarius 70% a 50 y de 10 segundos a 8 de buff no creo que lo vaya a sacar del escenario Garen sigue siendo el tanque por excelencia para juego tardío de composiciones de daño mágico y como han buffeado básicamente la mitad de las unidades de Port Amanecer no creo que lo vaya a sacar del metagame y esto sí esto no lo entiendo muy bien le sacaron 200 puntos de vida que hay 200 puntos de vida le sacaron esto no lo entiendo muy bien básicamente la unidad sí se basa en necesitar justamente sobrevivir el mayor tiempo posible y no es que lo hiciera por cuenta propia sino básicamente por toda la composición que tiene alrededor la idea era poner a una esquina Garen y que haya la mayor cantidad de tanques posibles adelante y eso es lo que le da la supervivencia a Kale no a los 700 puntos de vida así que no sé será que Radio tiene miedo de que se convierta en una fuerza dominante veremos pero claramente esto es un nerf no sé si está justificado pero la va a poner en un lugar peor del que estaba y ¿qué más tenemos? esto es un poco más de lo mismo vamos a avanzar y vamos a llegar a los cambios en los ítems bueno como habrán notado las dos versiones del bastón del arcángel no estaban siendo utilizadas para absolutamente nada buff y buff necesarios la sanguinaria oscuro la toma riesgos le aumentaron un segundo la duración de la velocidad de ataque que toma es un buff y tanto la death blade normal como la oscura buff como verán estas son todas piezas son todos ítems que nadie estaba priorizando están intentando ver si pueden presionar un poco para que tengan algún que otro lugar en el meta la hextech actualmente no sé si es el peor ítem en el juego pero no hay escenario donde vea que alguien la quiera utilizar la oscura cambiaron que básicamente va a pasar de el aliado más cercano con vida perdida a el aliado con menor vida va a pasar a recibir la curación no sé si alcanza para hacer que el ítem encuentre algún lugar porque básicamente el papel va a ser que vamos a querer que una unidad que haga mucho daño le pase la curación que recibiría de la versión normal a otro aliado veremos redención si estaba en un lugar donde por ejemplo unidades como pantheon o las abominaciones para dar algunos ejemplos había muchos más lo estaban priorizando mucho bastante justificado este 5% esto lo dejo para el final acá un buff importante para el último suspiro oscuro básicamente no había nadie que priorizar a la versión oscura por sobre la normal así que un buff y a las dos statics las han nerfeado porque no han desaparecido las composiciones que básicamente las arman al principio del juego y buscan utilizar su poder para llegar a juego tardío lo más rápido posible es bastante lógico este nerf y ahora si le han hecho un cambio importante a la trap glow oscura no sé si han tenido oportunidad de hablar mucho en juego antes lo que hacía era bloquear la primera habilidad que recibió el usuario y después lo teletransportaba a quien le lanzaba la habilidad ahora cuando el combate inicia quien está utilizando quien tiene el ítem y los dos aliados a los costados al igual que el seque o lo que es el cono de hielo el cono de helado vendría a ser el el ítem que bufea me acostumbré tanto a llamarlo así que ya ni me acuerdo como se llama el caliz ahí va va a estar dándole a la unidad que lo utiliza y a las dos unidades de los costados un escudo que no va a stonear pero va a bloquear el primer hechizo que reciban vamos a ver si eso es suficiente para hacer que el ítem encuentre algún lugar en el metagame pero claramente era un cambio necesario porque no había muchas razones para estar haciéndolo y siempre para el final quedan el arreglo de buff vamos a ir rápido acá dice que las dos versiones del buff oscuro directamente van a ser expulsados de campeones sin maná por ejemplo Kled Kled es un cambio que no usa maná si intentamos ponérselo no vamos a poder ahora también hablando de Kled dice que va a recibir efectos al comienzo del combate antes de activar su escudo para poder beneficiarse de los efectos como por ejemplo el Khaliz es decir que no estaba recibiendo cierto poder de área como debería ahora redención va a mostrarse al final del juego en escudos y curación así vamos a poder ver el verdadero poder de redención en números y a ver esto daño hecho así mismo por objetos oscuros como por ejemplo sanguinaria el filo del infinito o runan no perdón runan no o guinzo no va a proveer stacks a la titánica así que si alguien está usando esa estrategia no la va a poder usar más estos son problemas de carga de pantalla esto vamos a ver que dice los siguientes campeones de habilidades físicas no van a no van a poder realizar su daño más allá de activar la la garra trampa atrox afilios jacks kalista set varus el portal de zz cuando sean robados por viegos van a tener las estadísticas correctas acá lo que tenemos es una situación muy rara donde había unidades beneficiándose del trade invocador más allá de que no estuviera activo ahora el portal de zz en computadora va a brillar púrpura en vez de verde para que no parezca que es un objeto oscuro la lanza de kalista no puede fallar si muere después de lanzarla o sea básicamente la lanza va a seguir y va a seguir golpeando eso está bueno y acá básicamente el texto va a estar cortado pero bueno son bugs referidos a trándul a trash y otra vez a trash ya casi se puede leer un poco que dice que no va a seguir arrastrando unidades de renacido mientras están justamente reviviendo y le cambiaron cómo funciona el gancho del trash antes básicamente tiraba el gancho y quedaba su maná quedaba bloqueado no podía ganar absolutamente nada ahora va a empezar a ganarlo ni bien deja de atraer a la unidad bueno como siempre estos son arreglos de bugs no es nada que por lo que he leído no es nada que vaya a cambiar realmente cómo funciona el juego pero que claramente hace que el juego funcione mejor bueno de forma lo más rápido que pude esto es básicamente lo que se viene de ahora más el parche 11.11 espero que sea utilidad la información cualquier consulta comentario que quieran dejar es más que bienvenido en la caja les dejo un saludo un saludo